y qué tal amigos como han estado yo soy rider bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo una información sobre el de división 2 pero antes les quiero mostrar o les quiero hacer una invitación para que entren al disco del canal que es warden son donde pues aquí lo que quiero es encontrar personas que jueguen al de división 2 o al de división 1 y formar equipos ya saben de que el juego sale el 12 para los que lo preordenaron y pero oficialmente sale el 15 entonces aquí pues he hecho algunas salas de chat de voz para que si entra gente por acá pues podamos formar equipos ya sea para hacer incursiones o ya sea para ir a la zona oscura en fin ya saben cómo funciona este tipo de cosas o este tipo de juego y pues para aprovecharlo al máximo se necesita jugarlo en equipo es más divertido también y también hay salas de puggi donde podrás encontrar amigos aquí la mayoría juega puggi pero también lo hice para jugar de división y aquí hay otros canales pues para juegos variados que no sean estos dos bueno gente pues les hago esta invitación en la descripción voy a dejar el link para que ustedes pueden entrar a este servidor de discos por aquí los estaré esperando y mide en el play yo juego en pc es igual que el canal downrider ok bueno ahora sí pasó a la información que bueno ya dice en la descripción que es ya está el juego para aquí está para precargarlo como pueden ver ya lo tengo ya lo tengo descargando son 43 gigas a mí se me va a descargar en 24 minutos como pueden ver me faltan bueno ya llevo 10 gigas descargados y pues ya lo pueden descargar gente para las personas que lo lo preordenaron pues ya podemos descargarlo tienen que desinstalar la beta si es que la probaron tienen que desinstalar la para que así pues el juego no les dé ningún tipo de problema a la hora de jugarlo así que no se les vaya a olvidar eliminar la beta si es que la jugaron y descargar el juego limpio o sea desde cero nada gente pues eso es todo ya está disponible la precarga para el juego y nos vemos el 12 a ver qué tal y nada pues les recuerdo entren al disco acá formaremos equipos y la pasaríamos cool hasta la próxima